La Escuela 818 está realizando la Feria de Ciencia Institucional. Cada grado preparó una temática que lo vino estudiando durante el primer cuatrimestre. Han abordado diferentes temas como ser misiones, las regiones geográficas, el turismo, la industria de misiones, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, la educación vial. Lo lindo de trabajar en la Feria de Ciencia es que hemos logrado este año que muchas familias se involucren en el trabajo y en el acompañamiento con los niños. Eso hace que, por ejemplo, en educación vial, los padres tengan conciencia del cuidado que tanto ellos como conductores de un vehículo, los niños como peatones deben tener. O sea que los chicos de cada grado han abordado una temática diferente. Exactamente. Cuando recorran van a observar que cada grado abordó una temática.